Un honor y un orgullo cantar junto a uno de las mejores voces del Salvador como lo es el señor Francisco Lemus del Grupo Algodón. No me dé espada tampoco. Es para mí un placer esta noche presentarles a Lemus Algodón. Vamos a meter el Salvador y salvadoreños hasta esta noche. Estar acá con todos ustedes esta noche. Saludos para la gente de Guatemala, México, Honduras, El Salvador. Bienvenidos y gracias aquí al socio, nuestro buen amigo también de Guatemala. Noel Llama. Noel Llama. Hoy lo quiero que le regalen un aplauso a Lemus. Eso. Nos vemos por esta canción que casi en el dios lo está funcionando mucho. Tanto como aquí en los Estados Unidos también en el Salvador. Y espero se haya agregado de ustedes. Silvone, no, Silvone, no. Yo, 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 yo. Levanta la mano si tú estás bien buena. Levanta la mano si tú estás bien buena. Levanta la mano si tú estás bien buena. Vamos a jugar. Levanta la mano si tú estás bien buena. Levanta la mano si tú estás bien buena. Levanta la mano si tú estás bien buena. Pero conmigo te portas que es mala. Yo se leo un hijo y leo un saludo. A mí tu perro, tu perro son. Con este ritmo me pongo vacilón. Con esta reina me pongo calentón. Con el regalo, mamacita, tú me das un cariño. Con este ritmo cuando yo te pido amor. Tú me pongo calentón. Me dijiste que no te llegué. Ya te quiero más un día. Y tú sabes que me encantas a mi cuerpo a su maría. A muchos de los que te quieren caminar. Pero conmigo te pido solo a mí que te pida. No me vale, mamacita. Pero te voy a robar. ¡Aquí va la mano si tú estás bien buena! Levanta la mano si tú estás bien buena. Pero conmigo te portas que es mala. Levanta la mano si tú estás bien buena. Levanta la mano si tú estás bien buena. Levanta la mano si tú estás bien buena. Pero conmigo te portas que es mala. A mí me sabe todo lo que yo he hecho en mi nieto. Tú sabes que me quita que poniendo tu neto. Hace mucho tiempo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca me desco. Y tira, tu بensé tu bebo y palla. Tiene más de rota Llevaro conmigo te apagio ¡Venme! Levanta la mano si tú estás bien buena. Levanta la mano si tú estás bien buena levanta la mano, esto está bien buena pero conmigo te importa bien mala Levanta la mano si tú estás bien buena Levanta la mano si tú estás bien buena Muchas gracias socio, yo les llamo por esta invitación de esta noche ¡Eso! ¡Eso! Muchas gracias, gracias, gracias Bueno, yo creo que disfruté, pasamos súper bien, gracias Muchas gracias, que pasen feliz noche Y que Dios los siga bendiciendo hoy, mañana y siempre Feliz noche y que sigan divertiendo Y un aplauso de Gina Para Power Music Man ¡Quiero un aplauso!